La burbuja perfecta ¡Amo las burbujas! Sería increíble jugar con burbujas tan, tan grandes que cuando exploten llueva Imaginen que fueran tan resistentes que se puedan montar como panis ¡Oh! Estas son tan pequeñas que no las puedo atrapar ¡Tengo la solución! ¡Hay que crear la burbuja perfecta! ¡Yay! La ciencia detrás de las burbujas es muy complicada Pero con esta receta haremos la burbuja perfecta Necesitaremos agua con jabón y... ¡La super máquina de burbujas! ¡Tres mil plus! ¡Guau! ¡Guau! ¡Yay! ¡Ja, ja, ja! ¡Burbur! ¡Guau! ¡Es gigante! ¡Y el color es súper bonito! ¡Primero hagamos líquido para burbujas! ¡Le quiero agregar pintura para tener burbujas de colores! ¡Yo le pondré de mi perfume para que huelan delicioso! ¡Y yo mis cupcakes de fresa para que sepan rico! ¡Bua! ¡Las burbujas no se comen! ¡No! ¡Ya no le agregué nada más! ¡Tenemos que seguir bien la receta! ¡Niñas, ok! ¡El líquido está listo! ¡Ahora, todas a soplar! ¿Ah? ¡Lady, dije todas a soplar! ¡Oh, ok! ¡Eres muy mandona! ¡Ok, niñas! ¡Inhalen! ¡A la una! ¡A las dos y a las tres! ¡Soflen, soplen, soplen fuerte! ¡Hasta que se queden mi madre! ¡Mascotas, ¿listas? Estas burbujas son grandes, pero explotan muy, muy rápido. No son perfectas. ¡Ya sé qué está pasando! ¡Hay que ponerle más jabón! ¡Bien! ¡Más jabón! ¡Más jabón! ¡Más jabón! ¡Oiga, no creo que es demasiado! ¡Nunca es demasiado jabón! ¡Que nadie se mueve de su lugar! ¡Este asunto es muy peligroso! ¡Le pusieron tantísimo jabón! ¡Que quién sabe qué pasarán! ¿Qué están haciendo aquí? ¡Regresen a donde estaban! ¡Hey, miren! ¡Esperen, ¿qué? ¡Ah! ¡Ayúdenme! 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 ¡Esta burbuja no se trompe! ¡Miren! ¡Fue mucho jabón! ¡Les dije que siguieron la receta! ¡Ustedes creen que es un juego! ¡Y ahora miren lo que pasó! ¡Claro que es un juego! ¿Recuerdan cómo explotábamos las burbujitas? ¿Ah? ¡Jugando! ¡Ah! ¡Aguanta, Miki! ¡Te vamos a sacar de ahí! ¡Aaah! ¡Estoy muy mareada! ¡Ah! ¡Es muy grande! ¡Esta burbuja me quiere comer! ¡Yupi! ¡Por fin! ¡Todas están libres! ¡Oh! ¡Perdón por enojarme! ¡Pero hicimos una mega burbuja gigante! ¡Sí! Aunque creo que nos pasamos un poquís. ¡Ja, ja, ja! ¡Lágrima mágica! ¡Guau! 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 ¡Miren esos colores! ¡Guau! 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 ¡Murra, murra! ¡Es la burbuja de seta! ¡Chey, chey, chey, chey! ¡Esta burbuja de seta! ¡Suscríbete al canal! Gracias.